Vamos al rancho, vayarnos al río, raro Oh Javi, hoy ando sentimentando No me Muchos thank yous, se agradece de verdad Se agradece, sabes Solo que, o sea Me había estado lloviendo mucho Mucho, mucho Hate, carnal, sabes, yo me lo estaba aguantando O sea, te estoy sincero Yo me lo estaba aguantando Porque intento ignorarlo, ¿no? Pero he leído Mucho en el chat, ¿no? Y luego más, porque hice un server Para colaboradores de Ross Y la gente de que Ahí dice que es para Seguidores y así, ¿no? Y me ha estado lloviendo mucho hate en los comentarios Carnal, o juego Ross y luego ¿Por qué ya no juegas Minecraft? Y luego juego Minecraft Y luego, ay, es que ya no es lo mismo Y así, ¿sabes? Y me lo estaba aguantando, carnal Y ha sido como que ¿Sabes? O sea Intento estar tranqui Intento estar lo más relax Es posible, ¿sabes? Pero a veces A veces es tu mod, ¿sabes? Porque hay tantos comentarios de la gente Porque a veces cuando Tú estás del otro lado ¿Sabes? Cuando tú eres el que está En el celular O en la tablet O en la pantalla Tú a lo mejor ves los comentarios así Pero cuando yo estoy de este lado ¿Me entiendes? Yo los veo así ¿Sabes? Así es como yo veo los comentarios Y varias veces lo he enseñado De que esto es lo que yo veo Los comentarios muy rápido ¿Me entiendes? Así Entonces a veces volteo A ver de reojo Y los comentarios cortos Que son como los más chiquitos ¿No? Por ejemplo Mira, si te quieres, senpai Así, ¿no? Son los que alcanzo a leer ¿No? Porque por reojo Vato, así volteo Y de repente veo un comentario No sé, por ejemplo Así, ¿no? Saludame, senpai Pero entonces Los de hate Siempre suelen ser muy cortos ¿Me entiendes? O sea, los largos No los alcanzo a leer Por lo rápido que van Los comentarios Pero los cortos De repente sí los leo Y de que Ah, es cuando leo Ah, no De que El agua en el 3 Ah, ok, gracias Y así, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero a veces O sea A veces Hay mucho Mucho hate Vato en los comentarios Que pasan desapercibidos Probablemente ustedes Ni los ven O sea Eh, porque O sea Te digo A ustedes les está pareciendo lento Eh, pero Y luego yo sí los veo ¿Sabes? Y los ignoro Los ignoro Los ignoro Pero a veces Es too much Pero bueno Siempre intento estar bien Carnalito Al cien Así que muchas gracias